Cansancio, irritabilidad y poca concentración pueden ser el reflejo de un mal dormir. El sueño reparador es una de las causas de nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, se hace cada vez más importante la necesidad del buen dormir en las personas. Sobre todo en las sociedades como las nuestras, donde los individuos están sometidos a situaciones de estrés a diario, ya sea por motivos familiares, personales o profesionales. Entonces, preguntamos a un especialista, ¿por qué se producen los trastornos del sueño? ¿El mal dormir puede ir asociado a alguna enfermedad? Bueno, hay muchos trastornos del sueño, pero el principal es el insomnio. Y el insomnio tiene que ver con dormir mal, quedarse dormido tarde, despertarse muchas veces en la noche o incluso despertarse antes que el despertador. Hay otro tipo de enfermedades del sueño que tienen que ver con roncar, hacer apnea y despertar muy cansado en el día. Y hay otro tipo de enfermedades del sueño que tienen que ver con el comportamiento durante el sueño. Por ejemplo, hay gente que sonámbula, que tiene terrores nocturnos, incluso el bruxismo. La gente que hace rechinar los dientes en la noche también es un trastorno del sueño. Pero cuando esto empieza a repercutir en la vida cotidiana, tanto en lo social, en lo anímico, por ejemplo. Hay gente que duerme mal, que tiene alguna enfermedad del sueño, repercute en lo anímico, empiezan a decaerse, a estar irritables, a estar más enojones, menos productivos en el trabajo también. Cuando ya la persona lleva un mes durmiendo al menos tres días a la semana mal, tiene que consultar. Puede consultar a un neurólogo o incluso un médico general, pero lo ideal es consultar a un especialista en medicina del sueño, porque hay bastantes medicamentos que se pueden usar, pero no todos sirven para todas las enfermedades del sueño. Y una cosa importante también es que existe también lo que se llama la mala higiene del sueño. Hay un ordenamiento para dormir. Ya lo sabe, aquí le damos algunos consejos que le ayudarán a evitar los desagradables trastornos del sueño. Uno, mantener horarios regulares, estableciendo una hora fija para acostarse y levantarse. Dos, establecer la asociación correcta entre el sueño y la cama, evitando leer, estar en el computador o ver televisión mientras se está acostado tratando de dormir. Tres, intentar evitar los pensamientos negativos y las preocupaciones antes de acostarse. Cuatro, usar ropa ligera y cómoda para dormir, sobre todo durante la menstruación o la menopausia. Cinco, lo ideal es dormir en una cama amplia y con ropa de tejidos naturales. Bueno, esa, entre algunas otras recomendaciones. ¿Tienen ustedes problemas del sueño? Sí, viste que yo quedé chiquita. Yo quedé chiquita. No, 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 no. ¿Qué me chiquita? ¿Qué me chiquita? Tú sabes que lo que dijiste algo me hizo mucho sentido en algún minuto, que tiene relación con las subidas y bajadas de peso. Claro, nosotros cuando nos levantábamos a las cuatro, tú te levantas muy temprano, Monique, tienes que tener ahí ojo, puedes bajar o subir. Pero con Eduardo, que trabaja en este canal, Eduardo Fuentes, José Miguel, todos subimos de peso. Me suena, se nos desordenó. Por dormir menos. Dormíamos menos y se nos desordenan todas las cosas de la vida. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana y toda la gente que empezó a trabajar muy temprano en la mañana tenía problemas de peso. Sí, está directamente, o sea, está estudiado y está súper comprobado. Es un tema hormonal. Cuando duermes pocas horas o duermes mal, aumenta una hormona que te hace retener, digamos, concentrar la masa grasa en los tejidos grasos, obviamente, disminuir el metabolismo y en cambio cuando duermes tus horas completas y los duermes reparadoramente, aumenta la hormona opuesta que te hace activar el metabolismo. Yo pregunto, duermes mal en gorda. Eso que no me gusta en la vida. Porque yo me levanto, por ejemplo, a las 5.20 de la mañana. Es imposible que yo me acueste antes de las 10 y media a 11. ¿Y eso es lo que pasa? O sea, tengo poco tiempo, entre medio que un niño de dos años se despierta varias veces en la noche. Entonces, la verdad que cuesta. Sí, bueno, cuesta, pero en algún momento vas a tener que regular tu horario del sueño. Cuando tu hijo crezca un poco más o cuando tú empieces a acostumbrarlo a él a que duerma sus horas y no levantarte tú ocho veces en la noche. Pero de alguna forma uno tiene que encontrar para dormir el tiempo que necesita dormir porque definitivamente afecta... No, va a rendir todo el horario del cuerpo. Si se dan cuenta, hoy por hoy, las noticias terminan temprano, los programas empiezan después, los programas que uno quiere ver en la noche parten cada vez más tarde y la programación, todo se dilata más. La televisión nos ayuda. Entonces uno se acuesta después de que termina toda esa función, recién se acuesta uno, entonces es imposible como dormir sus horarios. O sea, impensado que yo me quede dormir a las 9 de la noche. O sea, es que no. Pero hay que hacerlo. Hay que acomodar los horarios. 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 ¿Saben qué, chicas? Yo definitivamente como consejo yo tuve y puede provocar incluso una depresión. ¿Mucho? Cuando tú duermes muy poco. Así que como consejo, si uno no tiene salud, si usted en su casa no tiene salud porque duerme muy poco, no va a ser capaz de hacer nada positivo.